El Ayuntamiento de Salamanca pondrá a disposición de las asociaciones de salud y ayuda mutua nuevas instalaciones para mejorar la atención que prestan. Una actuación presentada por el alcalde de la ciudad y que asegura responde al compromiso adquirido en su programa de gobierno. Apostamos por cumplir nuestros compromisos y apostamos por unas nuevas instalaciones más amplias, luminosas y ventiladas para las asociaciones y quienes tienen que realizar reuniones hasta actividades terapéuticas, de rehabilitación, etc. El antiguo colegio Giner de los Ríos será la nueva sede que multiplicará por cuatro el espacio de la que disponen en la actualidad. En cuatro meses tengamos el proyecto terminado, hablaremos con todas las asociaciones para que el proyecto se haga a su gusto o a la inmensa mayoría de los gustos de las distintas asociaciones, luego entre tres y cinco meses para la contratación y calculamos en torno a diez meses para la ejecución del proyecto, con lo cual a finales del próximo año será una realidad esta nueva casa de las asociaciones. La adecuación de esta nueva sede contará con un presupuesto superior al millón de euros. Gracias.